Soy Víctor Comparantintos y estoy en el equipo KTM Junior Force MX. Soy Víctor Comparantino y estoy en el equipo KTM Junior Force MX. Estamos en Fresnillo, Zacatecas, sexta fecha del campeonato nacional. Los entrenamientos me fueron muy bien, clasificación en un buen lugar, gracias a Dios. Casi no falló mi moto y la verdad le eché las más ganas para tener unos buenos resultados. El primero 6 de mayo fui a presentar a México, Guatemala, latinoamericano de minicross. Soy de la categoría 85, la verdad me fue muy bien. En las clasificaciones y los entrenamientos clasifique en quinto y ahí le hicimos unas modificaciones a la moto porque estaba fallando un poco y tuvimos el tercer lugar latinoamericano. En la categoría 85 minicross en la primera manga me fue muy bien. Salí en primer lugar, el hot shot lo tuve y me fue muy bien la verdad y un poco de ventaja más de 20 segundos y di lo mejor de mí. En la segunda manga de 85 minicross me fue también muy bien. Salí en el arrancadero hot shot, tuve, la verdad me fue mejor que la primera, me sentí mejor y di lo más lo que tuve y ahí tuve, se me cayó el escape pero ya faltaban las dos últimas vueltas. Los vemos en Morelia, la séptima fecha del campeonato nacional de motocross 2017.